Las áreas del municipio de Cueto, asociadas al trasvase este-oeste, donde se ubica el polo productivo Ramón II, muestra mejores condiciones para cumplir los pronósticos en la campaña de frío, que inició a pie de surco con una clase teórico-práctica impartida por especialista de la Unidad de Extensión, investigación y capacitación agropecuaria de Holguín, sobre las potencialidades de los cultivos del plátano extradenso y la soya. Empecé con la siembra de la soya, por la gente de la hueca que me trajeron ocho variedades de soya, con buenos resultados, de ahí esas semillas, sembramos como dos hectáreas más, que en estos momentos están en maduración, con buenos resultados. Y si uno la atiende bien, si la soya se atiende bien y se limpia eso, se coge soya. Porque esta tiene que ser buena, y entonces pensamos ahora, tenemos pensado, sembrar por lo menos ocho o dieciséis hectáreas más de soya con esas semillas. Hasta allí se trasladó la comitiva, integrada por el delegado de la agricultura en la provincia, y autoridades del partido y el gobierno para conocer con qué se cuenta y qué falta para obtener los mejores resultados al final del proceso. La recién concluida campaña de primavera en esta geografía, dejó un saldo de más de mil toneladas de viandas, granos y otros cultivos, que superó en un 10% lo planificado. Tras esa experiencia alentadora, los cuetenses, para la actual etapa, se proponen producir más de 30 mil hectáreas, con un crecimiento en mil, con respecto a la anterior campaña, sobre todo en las viandas y las frutas. Momento propicio para reconocer a los municipios con mejores resultados en la pasada campaña de primavera, en el cumplimiento de los programas del plátano, la piña, la guayaba, entre otros. En este sentido, destacaron ocho territorios, dentro de los que se encuentran Calixto García, Báguanos y Rafael Freire. Desde Holguín María Agniz Alba, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.